¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a dejar la reseña de esta paleta de iluminadores de la marca de ELF, así que espero que me acompañes para que sepas si te la recomiendo o no. Así que vamos a comenzar. La cajita viene en esta presentación, viene en una cajita de cartón como tú puedes ver aquí. Es una cajita de cartón en donde viene lo que es la marca, el contenido y la presentación de la marca. En la parte de atrás chicas, viene lo que contiene que es la paleta con cuatro iluminadores, una brochita para colocar los iluminadores y además una crema iluminadora para el bolso. ¿Ok? Vienen los ingredientes y viene también que en esta marca no se testa con animales, viene el gramaje de la paleta de iluminadores. Vamos a retirarla de su empaque a esta paletita chicas para que tú la puedas conocer. Se abre de esta forma. Y viene así. De esta manera vas a encontrar tú lo que es el producto. Viene lo que es una brochita, viene el estuche de la paleta de iluminadores y además la crema de iluminación para el bolso. Vamos a sacar cada una de las cosas chicas para que ustedes la puedan conocer más a detalle y se las voy a presentar. Voy a presentar este, viene siendo lo que es la brochita. Son de cerdas sintéticas chicas. ¿Ok? Vean, esta es la presentación de la brochita. Aquí vamos a encontrar que dice él y que es la brocha para colocar el polvo iluminador. Cerdas son sintéticas chicas. La verdad está muy bonita la brocha, muy suavecita y el producto es bastante, bastante bueno. Ahora bien chicas, la paleta de iluminadores es de esta forma. El tamaño, es un tamaño pequeño, no es muy grande. Es de plástico rígido chicas. Ajá, es bastante, bastante rígido. En la parte de atrás se puede ver el contenido de los cuatro iluminadores. Ajá. La vamos a abrir chicas para que ustedes la puedan conocer. Viene lo que es un espejo. Ajá. Y los cuatro iluminadores chicas. Aquí los pueden ver a detalle. El primero es un tono como blanquito o aperladito. El segundo es como un tono beige. El tercero es un tono como cafecito. Y el cuarto es un tono como tostado o dorado. Este, entre tostado y dorado. ¿Ok? Vamos a hacer los swatch chicas para que ustedes les puedan conocer. Voy a colocarlos aquí en la paletita. Ajá. Voy a tomar primeramente este color. Y es como color beige o aperladito chicas. Lo voy a colocar aquí. Vean. Es como una tonalidad aperlada. Ajá. Ahí lo vemos. Ahora vamos a tomar el tono que es como mechecito, carnita. Aquí está. Vean chicas. Espero que se pueda apreciar bien. El siguiente es el tono como cafecito. Su textura es como cremosita chicas. Aquí está. ¡Opa! Puedes verlo. Y finalmente tenemos el tono como tostadito. Vamos a colocarlo aquí. Aquí está chicas. Puedes verlo a detalle. Son iluminadores. No muy, 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 muy brillantes como otros que yo he probado y he adquirido. Sí te dan un brillo discreto. Un brillo bastante bonito. No exagerado. Ajá. Aquí están. Son tonalidades que te sirven muy bien para cualquier tipo de ocasión y estación del año. Y pues la verdad a mí me gustaron muchísimo chicas. Ajá. Espero que ahí lo puedan apreciar. Ajá. Y pues bueno chicas. En este caso esta es la paletita de iluminadores. Y ya finalmente chicas tenemos este que es la crema iluminadora para el rostro. Viene en la presentación de un frasquito así de plástico. Pareciera un gloss. Yo cuando lo vi pensé que era un gloss. Pero no. Ya leyendo la caja. Es una crema iluminadora para el rostro. Viene con su tapita. En este caso es el tono Lilac Petal 7F02ED. Ajá. Lo voy a abrir chicas. Vamos a colocarlo aquí para que puedas ver. En muy poquita cantidad. Vean. El efecto que te da es bastante, bastante bueno. Es muy, muy iluminador este. Esta cremita. Ajá. La voy a colocar. Y vean chicas. La forma en que te va a iluminar el rostro. Es bárbara. Vean. Espero que si la puedan apreciar. Ajá. Me encantó esta cremita porque con muy poquita cantidad. Se ilumina bastante bien el rostro o donde tú la coloques. Y te da un gloss bastante padre en donde tú la vayas a poner. Ajá. Y pues bueno chicas. Estos son los tres productos que traen este set de iluminación para el rostro de la marca de ELF. Puedes ver que está muy poqueto, muy completo. La verdad me gustó muchísimo. Y yo le pondría un 10 a este producto. Su precio normal chicas es de 300 pesos en la tienda en línea de nuestros amigos de ELF. Sin embargo yo con un cupón que dieron el Día de Reyes lo adquirí a mitad de precio. Es decir por 150 pesos este set. Y me encantó. Vean que bonito. Se ve. Ajá. Y pues bueno chicas. Yo se los recomiendo bastante. A las que les gustan looks así como que muy naturales. Esto es lo ideal. Y pues bueno chicas. Yo me atrevo a recomendárselos. Y pues le pongo, repito, un 10. Entonces esta es la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido muchísimo. La peletita es esta. Es de la marca de ELF. Se las vuelvo a presentar. Ya que no la olviden. Me gustó muchísimo. Ya pudieron ver a detalle los colores. La textura es bastante buena. No es polvosa. Tiene un brillo bastante, bastante discreto. Y la verdad a mí me gustó muchísimo. En cuanto a las texturas, los colores y la durabilidad. Te dura aproximadamente todo el día el brillito. Lo que no te colocas en el pulvito. Y digamos de los tres proyectos que nos presenta esta peletita. Para mí la que más me gustó fue la pelita iluminadora. Es muy parecida a una pelita iluminadora de la marca ELF. Pues bastante, bastante parecida. Y igual tiene la misma durabilidad. Bastante buena. Me gustó muchísimo. En cuanto a estos. El brillo fue así como que mi favorito. Por el resultado de la medía. La brochita es bastante buena. Muy suavecita. Tiene fácil manejabilidad de los colos. Y los colitos también están bastante bonitos. Para los de teletransportes. Hasta los así como que. Muy noche. O muy cargados. También funciona bastante, bastante bien. Así que pues bueno. Yo le pongo un 10 a esa peleta. Y cualquier cosa. Cualquier comentario, duda que tengan. Díganmela a mí en el comentario. Y yo les resuelvo cualquier duda que ustedes tengan. Así que pues bueno chicas. Esta fue la reseña del día de hoy. Espero que les haya servido. Recuerden que si te gustó el video. Y que fue de utilidad. Puedes a la paleta arriba. Lo puedes poner aquí. Y te puedes suscribir. Y pues bueno. Sin más nada chicas. Yo me despido. Les mando un beso. Espero ser más constantemente conocidos por aquí. En este su canal. No he podido estar así como yo quisiera. Pero vamos poco a poco. Así que pues bueno chicas. Les mando. Muchas gracias. Felicidades. Nos vemos muy pronto. Y cuídense mucho. Y cuídense mucho. Y cuídense mucho. Y cuídense mucho.